Ese de ahí es el pesado de mi yerno. ¡Esa señora me odia! Gracias, Ale. Y ese grandullón que se llama John, ¿en verdad soy yo? ¡Dile quién eres! Soy John, su amante. ¡Mamá, por favor! Veréis, toda esta historia empezó en el médico. ¿Me estás diciendo que me muero? Mira su cara. Me quedaba poco tiempo. Quiero ver el mar por última vez. Necesito ver el mar. O sea que no va a poder ir a Canarias. Es imposible. En estos momentos no está para coger un avión. Y en tu estado ya no puedes viajar. ¿Cómo puedo yo ir a ver el mar? Con la ayuda de alguien como John. ¿Y quién es John? Os presento a John. Yo voy a tener que estar dentro del cuerpo de ese hombre. Si quieres ver el mar, sí. Vale. Pero si estoy ahí. ¿Mamá? Dime cariño. Soy John, un amigo de Merche. ¿Nunca nos ha hablado de usted? Es que era un secreto. Me fascinan los secretos. La vida puede estar llena de locuras. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Por qué yo me cago con estas cosas? De travesuras con amigas. Eso es pecado. ¡Tío bueno! De las risas. Y de aquello que te puede tocar el alma. De las bromas. Que a veces acaban mal. Y de aquellos amigos que nunca sabías que tenías. Una película que te robará el corazón. Y benéfica para ayudar a niños con cáncer. Amigos, nunca ha sido tan fácil hacer el bien. ¿Ahí donde lo ves? John es mi madre, Mark. Quiero el divorcio. Estreno en los cines el 20 de octubre.